Jorge cuéntanos de tu body kit Maxton, que comentabas que se lo mostriste a tu carro, ¿no? Sí, pues es uno de los detalles que siento yo que le da un buen toque al coche Opté por justamente comprar todo el body kit que consta de pues el alerón Que es una cejita, trae aquí una ranita El alerón, el difusor A ver el difusor Este difusor se adapta al difusor original Es esta parte, igual ahí trae la marquita de Maxton La idea fue pues justamente conservar la línea de un GTI Esta fascia pues tú le puedes poner los difusores de Golf R Pero yo siempre quise conservar la esencia de un GTI Que pues era justamente tener sus dos salidas Se le puso un escape La línea completa CTS Turbo Es Plug and Play Literalmente pues nada más es como los originales Justamente trae abrazaderas Quita los originales Pones este, no hay necesidad de soldar nada Y pues te da un sonido espectacular Se ve bien Y pues queda bueno Si lo comparas tú con el escape original Pues me parece que es una pulgada más grande Estas salidas Me parece que son de 4 pulgadas Y pues sigue quedando O sea, sigue conservando bastante bien No se ve nada salido O sea, es un fitment perfecto Cuando yo arme el coche Pues igual lo Le pusimos el kit de un jalón De hecho Estos estribos también los mandamos a pintar Originalmente son negros Bueno, el color negro mate Y viene como texturizado Lo mandamos a pintar del mismo color De estribo Para que no viera una diferencia Este trae un color como azulado Entonces para que no viera diferencia Y pues ya La cereza del pastel Ajá, lip frontal Lip frontal Es igual Maxton Lo que tiene este es de que Baja y sube aquí en medio O sea, no dejas ningún espacio Para que haya alguna Ah, sí, cierto Hay unos modelos que igual son para este carro En donde pues sí De aquí abajo se queda derecho Y vaya, está un poco más Más abajo Pero pues este me gustó Justamente porque Sigue la línea O sea, es continuo Está abajo Sube Y vuelve a bajar Y no tuviste que modificar nada No De hecho pues Maxton te manda justamente El hardware para que lo instales O sea, los tornillos En la fascia se le hizo una adaptación Donde se le pusieron unas tuercas Porque Te los mandan Para que quites la fascia Ajá Lo atornilles Queda asegurado Y ya quede Lo que hicimos nosotros Fue de que Le soldamos las Las tuercas Con unos insectos En ABS Impresos en 3D Y ya ahorita Si quiero quitarle el I Pues nada más lo subo Este Desatornillo Y queda Listo Queda perfectamente asegurado O sea, en buena Hay necesidad de bajar la fascia Ah, qué chingón Y eso es una ventaja Para no darle la madre al carro, ¿no? Sí, sí, justamente Porque pues sí, estos Estos libs la verdad es que son O sea, hay que tratarlos con cuidado Porque Sí Se fracturan Hay que Sí, están súper frágiles Sí, están súper frágiles Sí, están súper frágiles